Música Todos dicen que es mentira que me quiero Porque nunca me habían visto enamorada Y no te juro que yo misma no comprendo El por qué me fascina tu mirada Cuando estoy cerca de ti y estás contento No quisiera que de nadie te acordara En dos celos es todo el pensamiento Que pueda recordarte a otra mujer amada Mírame que aunque pase mucho tiempo No olvidaras el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Ni más grande este mundo que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quierve, quierve hasta la locura Así sabrás la maldura Que estoy sufriendo por ti Quierve, quierve hasta la locura Quierve, quierve hasta la locura Así sabrás la maldura Que estoy sufriendo por ti Quierve, quierve hasta la locura